¡Suscríbete al canal! 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 lugar que se me encomendó. Si pudo resolver las necesidades más básicas de los vulnerables y más pobres, saber cuáles fueron sus éxitos, así no lo hayan sido los más grandes, pero hizo algo por los más pobres, por los más vulnerables y también que brindé mi ayuda mutua, mi amistad, brindé también mi amor hacia el pueblo, mi caridad a los más necesitados. También debemos tener en cuenta que debemos andar siempre junto a la presencia de Dios para hacer estas grandes obras que todo político debe que hacer. Bendiciones para todos ustedes, que Dios y la Santísima Virgen María en la advocación de la negrita del pie de monte y la sabana los bendigan hoy y siempre. Proyecto de Incidencia Política y Social de la Pastoral Social Caritas Arauca, auspiciado por Ajiamondo. Abramos juntos, Caminos de Fraternidad. Caminos de Fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando, transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.